Entonces, sí voy a escribir algo ahorita en el pizarro. El curso entonces se llama de matemáticas 2, así. Ahora diría I, I. I, 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 I. Así la hacíamos antes. Antes de hace 700.000 años. Para ese gasto de 100.000 años ya teníamos la capacidad de comunicación oral. No solo con... Hay cosas similares. Entonces, las matemáticas de los humanos las descubrimos aproximadamente, según evidencias arqueológicas, hace 8.000 años, en el norte de África. Se descubrió un hueso, un fragmento de hueso, como de 10 centímetros de largo, que tiene marcas. Marcas regulares. No las que quedarían de alguien que mordió un hueso y dejó marcas de dientes, por ejemplo, o tomó una piedra o una roca y le hizo marcas para quitarle la carne. Ya ven que la carne pegada al hueso es lo más rico, es lo que dicen. No, marcas regulares, como si alguien estuviera contando. Entonces, las matemáticas son un descubrimiento humano de aproximadamente hace 8.000 años. Tal vez más. Bien. El curso de matemáticas lo representamos con eso. Y eso representa una cuenta de dos. O la B de la victoria. O Paz y Amor, hermano. ¿Hay otra forma de representar esto? Los mayos lo habrían hecho así. ¿No? Pero otra forma en la que lo usamos es la representación numérica o de los números que nos han enseñado desde el preescolar. Yo recuerdo que mi primer curso de matemáticas fue en preescolar. Ahí me enseñaron los números y me enseñaron a contar en el primer grado de preescolar y en el segundo a sumar y a restar. Ya después vino la primaria y el trauma. ¿Y cuáles son los números que nos enseñaron en estos primeros años? Falso. No, porque no los inventaron los árabes. Esa representación, que en este caso, esto mismo está representado con algo así, es de origen indio, de la India, no nativo americano, más llamados indios. Los indios son los de la India, inventado en esta representación numérica, más o menos así. Bueno, todavía históricamente han variado un poco. Estoy tratando de hacerlo más parecido a lo que lo hacían los indios. Y el más grande invento de los indios, o descubrimiento, también de los mayas. ¿Dónde lo pongo? Acá. Como origen. Es más, no tendría que ser así. Bueno, el de los indios es así, es muy redondo, muy circular. Actualmente lo hacemos más bien oval, para extintirlo de la etra O, que representa nada. O el origen. También lo concibieron los árabes, pero... Y luego nos quieren sentir orgullosos a los mexicanos de que, ah, nuestros ancestros mayas descubrieron el cero. La matemática vanga estaba muy avanzada. Fue una gran aportación a la cultura maya. Porque no pasó de ahí. El cero que manejamos, el cero que manejan los maestros de matemáticas en las escuelas, para las calificaciones de los alumnos, viene de la cultura indiana. Llevada a Europa por los árabes. Eso sí, los árabes fueron los que llevaban la matemática india al resto del mundo. Y de ahí los europeos a América, porque la cultura maya ya había desaparecido cuando llegaban los europeos a América. Ya la cultura maya había decaído, y el conocimiento matemático hecho por los antiguos mayas, ya no lo conocían los mayas del siglo XV. Tuvo que ser redescubierto en el siglo XX. Entonces, sí fue un gran descubrimiento para los mayas, pero que no tuvo trascendencia en el resto de la humanidad. Y además, sí, hay que aplaudírselos a ellos. ¡Bravo, bravo, bravo por ellos! Y los mexicanos, bien gracias. Nuestro cero viene de la cultura de la vida. Entonces, cada cosa en su lugar. ¿Correcto? Deberíamos sentir desarrollados en lo que hacemos, no en lo que sigamos nosotros. Eso de andar desarrollando con sombrero ajeno no es muy útil a la larga finalmente. Bueno, ok. Entonces, ¿por qué un curso de biomatemáticas en las licenciaturas de Biología e Hidrobiología? Como biólogos necesitan matemáticas, ¿para qué? ¿Y qué matemáticas necesitan? Porque las matemáticas es todo lo relacionado a polado. Lo podemos ver como una abstracción de la naturaleza. Esto representa nada, o el origen. Y esto representa... Tal vez esto. O esto. O esto. ¿Hay otro de estos aquí? ¿Aquí? No. Solamente hay uno. ¿Con pizarra? Esto sería un plumón. ¿Y si tengo otro? Pues tengo otro plumón. ¿Alguien puede decir azul y negro? ¿Y si tengo otro? ¿O otro plumón? Azul, negro, verde. ¿Y si tengo este otro? Cuatro plumones. Esto lo menciono porque, a su vez, es curioso, así como les mencioné que hace ocho mil años, aproximadamente, algún africano tomó un hueso y se puso a marcarlo regularmente, tal vez contando, no creo que plumones, algunas otras cosas que él veía en la naturaleza. Es algo que se descubrió en África, sí. Y luego los humanos emigraron a los otros continentes, hay por ahí varias hipótesis, pero si bien la humanidad surgió, el homo sapiens, somos biólogos, surgió en África hace 300 mil años, ¿qué pasó con los anteriores, previos a 8 mil años? Estuvieron ahí durante 292 mil años sin hacer nada más que estar en África. Jóvenes biólogos e hidrobiólogos. Otro tema, otra área de conocimiento que estudian los biólogos, ¿cuál es además de las matemáticas? Campos del conocimiento de la biología. ¿Qué otros cosas van a llevar o van a llevar? Evolución. Evolución. Los humanos surgimos por selección natural a través de la evolución, por selección natural, en África. ¿Cuáles son los factores de los cuales depende la aparición de nuevas especies? Presión. ¿Cuál? Presión. ¿Presión? ¿Presión qué? Presión sanguínea. Ah, presión ambiental. ¿Qué tipo de presión ambiental? ¿Podría ser el cambio de un ecosistema selvático a uno de pastizales que fue lo que se plantea, que hizo que los primeros homínidos empezaran a...? ¿Dejaban de andar en cuatro? Sí, andar en dos. ¿Por qué andaban en cuatro? No es que andaban en cuatro, porque andaban colgados de los árboles. Todos tenemos un pulgar oponible. Todos tenemos visión estereoscópica. ¿Por qué andábamos colgados de los árboles? Cuando ya no hay árboles, ¿por qué andábamos arriba de los árboles? ¿Qué había abajo? De predadores. Si te subes al árbol, es más difícil que te coman. ¿Y si ya no hay árboles? Corre. El que corra más rápido, ¿sí? El último, yo creo que cuando estaba en la secundaria también decía, el último es vieja. No, el último es presa. Al último se lo comían. ¿No? Y es más rápida la locomoción bípeda que la cuadrúpeda. También dependió de la longitud de las piernas, ¿sí? De las extremidades o apéndices inferiores o posteriores. La hipótesis de la formación de los homínidos, dice que pudieron haberse desarrollado, y eso tiene poquitos días que salió, en Grecia, porque, cerca de Grecia, en el Mediterráneo, cuando hubo una desecación de bastante parte del lugar, empezó a haber una planísima. Y esto se sabe porque el homínido más antiguo descubierto se acaba de catalogar y es griego. Necesitamos más evidencia, porque la gran mayoría de los homínidos, los fósiles, están en África. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Necesitamos más evidencias. Sí, no, faltan ocho todavía. Es un hallazgo, y un hallazgo es eso, un hallazgo. Se requieren otros hallazgos que apoyen ese mismo hallazgo. De otra manera, ¿quién sabe qué pasó? Pudo haber sido unos inmigrantes. Probablemente, así es. Bien, bueno. Entonces, correcto. ¿Para qué sirven las matemáticas? Ah, las matemáticas, ok. Son una actuación de la naturaleza. Una forma en la que interpretamos a la naturaleza. Bien. Lo hizo alguien en África, un ancestro, hace ocho mil años. Y los anteriores, ¿qué pasó? Fue la primera cordeja, esa fue la pregunta. ¿Qué pasó con los anteriores? Hay evidencias antropológicas de que hubo varias migraciones a lo largo de decenas de miles de años. De África hacia otras regiones del planeta. ¿Y todas las especies que migraban? No, nada más que no hemos aprendido. Nada más que no hemos aprendido. No sabemos si Neandertal usó números, si conoció las matemáticas. Sí sabemos que Homo Neandertal lesis tenía pensamiento abstracto. Han ido a la antropología, han visto un diorama donde está un... ¿Alguien que parece que no hay dormido? No, es una representación de una sepultura de un Neandertal. ¿Y qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es la impulsión? Que lo ponen no nada más porque se nos ocurrió en el museo. Porque hay evidencias que se han encontrado en donde han habido restos de Neandertales en los lugares del mundo, donde se han encontrado restos de armas o de herramientas, restos de semillas, de plantas, junto a los restos humanos. ¿Dónde fueron sepultados? Es evidencia de una sepultura, no de que se murió y ahí quedó. Como si hubiera ofrendas. Parece que ya los Neandertal, igual que los antiguos Homo Sapiens, previos a Cromañón, porque Cromañón estrictamente es europeo, por eso es Cromañón, digamos, en el Homo Sapiens antiguo, también se han encontrado restos con evidencia de que fueron sepultados y alrededor de ellos lo que podríamos interpretar como ofrendas. En otras palabras, había pensamiento abstracto que ya les parecería que suponían que habría algo como lo que muchos ten todavía, vida después de la muerte. ¿Para qué ponerle comida a alguien que ya se murió? Ah, es que va a seguir conviviendo en el más allá. Pues que glotón. Por eso se murió, que se llama de limpios y dragones, están yendo a los panteones. Entonces, esa capacidad de abstracción ya la sabían otros homínidos, en Homo Sapiens, y sabemos que en Homo Sapiens antiguo. Y hay evidencias de que hubo migraciones previas a hace 8 mil años, previas a la evidencia que tenemos del descubrimiento de los números en África. Migraciones, por ejemplo, a Oceanía. Los nativos de Oceanía, a los que algunos llaman aborígenes australianos, que suelen ser de piel oscura, cabello rizado, ¿qué creen? No tienen matemáticas. Sí, actualmente la usan después de que los colonizaban los británicos en el siglo XIX, o creo que en el siglo XVIII, no recuerdo exactamente, pero fueron los europeos los que introdujeron las matemáticas en el continente de Oceanía, en Australia, porque los australianos no conocían las matemáticas. y entonces, ¿cómo le hacían? Para poder medir los números, nos permiten medir, por ejemplo, cantidad de cosas. Si alguien le preguntaba a un hombre africano, adulto, con una familia, y le preguntaba, todavía actualmente les preguntan a algunos nativos, ya entrados en años, ¿cuántos hijos tienen? le responden con los nombres. Fulano, mengano, perengano y sotano. Tengo cuatro, tengo a estos hijos. Fulano, mengano, perengano y sotano. No dicen cuatro. No tienen el concepto del número. ¿Cuándo fue la emigración de África a Oceanía? ¿No saben? Yo tampoco. No me acuerdo de alguna cosa, no leí. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Les mencioné que no iba a poner el programa del curso en el pizarrón, porque lo voy a usar para otros fines. Tampoco el material que propiamente voy a usar, porque uno de los secretarios de educación previos, cuando surgieron, después de que alguien creó YouTube, y hubo algunos problemas en algunas escuelas, lo que decían fue el secretario emitir una orden a las escuelas donde prohibían el uso de teléfonos celulares. A este joven es, ¿traen su teléfono celular? Prendan blog. La orden del secretario fue que no, que tenían que estar apagados, o no podían entrar a las escuelas. Una de las decisiones más idiotas que he escuchado en materia de educación, ¿traen sus celulares? ¿Sí? ¿Traen celulares inteligentes? Espero que ustedes sean mucho más inteligentes que el celular, porque también hay casos. ¿Tienen conectividad a internet? ¿Sí? A la red inalámbrica de la WAM sí funciona, aunque no me crean, sí funciona. Al Wi-Fi de WAMI. Conéctense, por favor. ¿Ya están conectados? ¿Sí? 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 Número uno. ¿Aderigüen cuándo emigraron los humanos a Australia? Googleenlo, como dicen por ahí. ¿Ya le ha gustado? ¿No? Ah, ¿se apagó? Hay contactos, traigan su cargador, siempre hay contactos, y si no, traigan una pila, le repuestan una pila portada. ¿Ya lo encontraron el dato? Origen del hombre en Australia, y de la mujer también. O de los humanos. ¿Ya encontraron el dato? Es un dato. A partir de datos, a partir de obtener datos e interpretarlos en torno a un contexto, o en el marco de un contexto, generamos información. La información son datos con contexto. Los datos sin contexto no son información, son simplemente datos. Los datos son útiles, pero sin contexto son poco útiles. Con un contexto son mucho más útiles. Nos hacen más inteligentes que los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, los dispositivos de conexión a las redes informáticas, nos dan acceso a datos, y nosotros los convertimos en información. ¿Ya encontraron el dato? Origen de los humanos en Australia. No recuerdo el dato, pero debe ser previo a 10.000 años. Porque por eso es que los australianos no conocían los números, no conocían la matemática. Sin embargo, tiene unos mapas de su territorio, de hecho se han encontrado arqueológicamente, mapas hechos por los australianos, de su territorio, unos mapas fabulosos con muchos detalles. Y normalmente cuando uno ve un mapa, de los que usamos normalmente, lo que encuentra es que los mapas que tienen, además de nombres, números. Sistemas de coordenadas, geográficas, meridianos y paralelos, paralelos y para otros. Hace 65.000 años. Quiere decir que más de 55.000 años antes del descubrimiento de las matemáticas por los africanos, los que los africanos se fueron a Australia, se fueron sin saber matemáticas. Eso es interesante. Porque como biólogos, algunos biólogos están interesados en conocer la vida, las bases de la vida y la forma en la que se origina y se transforma la vida, no solamente en la Tierra, sino en el universo, al menos en la Vía Láctea. Al menos en nuestra galaxia, tal vez en el universo. De ahí el concepto de astrobiología, o la biología astronómica, o la biología en el espacio. La vida en el espacio. Y quienes estudian eso, de hecho han enviado hasta mensajes al espacio, tanto por métodos electromagnéticos, señales de radio, como en instrumentos, en naves espaciales, al menos en cuatro naves espaciales, las dos Pioneer, 10 y 11, y las dos Voyager, 1 y 2, donde pusieron unas placas metálicas con indicaciones de quiénes las enviamos, los humanos, desde dónde, desde la Tierra, desde dónde, en el Sistema Solar, en la Vía Láctea. Y están escritas en lenguaje matemático. Los astrobiólogos que enviaron esas naves suponen que cualquier ser vivo inteligente debería desarrollar la abstracción de la naturaleza llamada matemáticas. Tenemos una evidencia antropológica y arqueológica en la Tierra de que eso no es regla. Pueden haber seres inteligentes, porque son tan inteligentes los australianos, y eran tan inteligentes los africanos que emigraron a Australia hace 65 mil años, tan inteligentes como nosotros. Porque la capacidad craneana, al menos en volumen, no ha cambiado en 300 mil años. Los fósiles de Homo sapiens de hace 300 mil años tienen exactamente la misma. Además, tienen una capacidad craneana mayor que la que tenemos actualmente en promedio los Homo sapiens vivientes. Entonces, aunque tenemos capacidad de abstracción, no todos se abstraen a la naturaleza de la misma manera. Los australianos lo hicieron a través de representaciones de los objetos en el territorio. representan valles, ríos, montañas, otros organismos en sus mapas. Y sí, incluso longitudes. Que la longitud de hecho es una cantidad. y la cantidad que presentan números. Por lo tanto, representa matemática. La longitud se puede representar de manera matemática, pero también se puede representar de manera no matemática, de manera gráfica, a través de el largo de una línea, por ejemplo. ¿Qué tan lejos está así de largo? ¿Qué tan lejos está así de largo? O así de largo. ¿Bien? Es como les decía el loco, ¿cuántos plumones hay aquí? Rojo, azul, negro y verde. Como un australiano numera o cuenta a sus hijos. fue en África y luego en Mesopotamia donde se desarrollaron las matemáticas que actualmente usamos y las posteriores se desarrollaron en Mesopotamia y en la cuenca del Mediterráneo ya que mencionabas el Mediterráneo precisamente donde fueron los si bien los africanos fueron los que consiguieron el número en ese hueso el lugar se llama Ishanbo creo si no fue el nombre el lugar de África donde encontramos ese hueso si bien ahí fue donde se encontró el hueso hace 8000 años la matemática numérica o los números fueron desarrollados más bien por los sumerios hace cerca de 5000 años y con esto desarrollado el la adición y la sustracción de números adición y sustracción de cosas en otras palabras la aritmética aparentemente porque también surge simultáneamente las primeras civilizaciones basadas en la actividad agrícola principalmente y la ganadería cultivaban animales y plantas los creaban ya había gente en las primeras ciudades y había que repartir el alimento y había además no una sino varias ciudades varios grupos de personas viviendo en ciudades donde algunas producían unas cosas y otras producían otras ¿qué más inventaron? el comercio el intercambio yo produzco vacas tú produces trigo te cambio vacas por trigo porque quiero trigo y tú quieres vacas y quieres hacer una hamburguesa se requieren trigo y vacas para hacer una hamburguesa el trigo para el pan y la vaca para la carne y la hamburguesa no sé si inventaron la hamburguesa a los ugarios pero si la inventaron a los romanos la hamburguesa no es ni hamburguesa ni gringa las gringas por cierto son mexicanas tortilla con jamón y queso amarillo una gringa eso ya no es esa era una pocha no sé las gringas las gringas originales no llevaban pastor ya no es pastor pastor protestante tal vez o a lo mejor este muy ya irina islámico no sé ok bien entonces la aritmética la inventaron los sumerios al mismo tiempo que inventaban la civilización el comercio y para comerciar requerían aritmética hacer adiciones y sustraciones de cuánto me das cuánto te doy bien la evidencia es arqueológica en tablillas de arcilla qué bueno que ha habido avances en la humanidad imagínense traer sus cuadernos en tablillas de arcilla profesor no puedo traer mi tarea se me rompió en el camino se me cayó y se rompió la tarea afortunadamente los chinos inventaban el pe aunque también hay el problema que no sé si les ha pasado que llega y me dice es que no pude traer la tarea porque se la comió mi tía bueno a veces a lo mejor es poco 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 probable que suceda pero ya me ha sucedido que no les puedo regresar sus exámenes porque los comen mis gatos ya ha pasado afortunadamente inventamos los documentos electrónicos esos no se los comen los gatos entonces si les caen virus entonces toda la información es falible el comercio hubo otra cosa que también inventaron sabemos porque está la evidencia en tablillas de arcilla los sumerios aunque la evidencia más antigua antes de los sumerios es de los babilonios que son posteriores a los sumerios todos ellos vivieron sumerios y babilonios junto con los asillos en Mesopotamia de ahí surge la civilización de la cual heredamos la cultura si las culturas principáticas son muy importantes pero realmente no trascendieron en el globo si tenemos mucha herencia afortunadamente bueno no tanta porque otro la ha quemado allá en Ducatán el padre este puede ser yo de su nombre por bueno criminal de la humanidad este bien inventamos otra cosa la geografía el mapa el mapa más antiguo que tenemos es una tablilla de arcilla encontrada en Mesopotamia en lo que actualmente es Irak en la ciudad de Babilonia de hecho en la ciudad de Uruk de ahí viene el nombre de Irak se encontró una una tablilla de arcilla que representa en el centro de la ciudad de Babilonia y alrededor del resto del mundo que conocían los Babilonios algunos asumen que por eso los antiguos pensaban que la tierra era plana porque el mapa es plano no pues una tablilla de arcilla es plana y la cosmología la cosmología Babilónica ni siquiera es geocéntrica era como que todo estaba junto dando vueltas todo alrededor de todo era una cosmología muy cosmopolita vamos a decir no era geocéntrica el geocentrismo lo planteó formalmente Aristóteles varios miles de años después entonces desarrolla la geografía para conocer su territorio quizá por las actividades agrícolas o sea hay que medir los terrenos para saber cuántas cebadas vamos a cultivar si somos tantos habitantes ¿qué implica? aritmética y de la geografía y de la aritmética surge la ¿qué? geometría la medición de la tierra metrón estos nombres no vienen de origen sumerio ni babilonio ni asidio sino son griegos metría viene de metrón medida en griego y geo viene de la diosa madre de la humanidad Gea la tierra esposa de Urano luego esto es algo muy divertido yo creo la cosmogonía griega por ahí luego Gea se deja Urano y se va con Saturno bueno no era Saturno era Cronos entonces bien vamos a dejar aparte la geometría es la emisión de la tierra y si se requiere conocer el terreno y medirlo de alguna manera con números con los números ya desarrollados con los numerios que los números desarrollados con los numerios serán conitos de barro de los conitos de barro se desarrolla luego la representación con cuñas con palitos clavados en la arcilla para representar la escritura cuneiforme o con cuñas que es con lo que escribían los sumerios los abrigones y los asilios de ahí otras situaciones posteriores los egipcios por ejemplo hacen sus propias representaciones de números letras y palabras posteriormente vienen los fenicios los griegos y la cultura que heredamos viene principalmente de Grecia y de la India aquí tenemos en medio esto colado entre los griegos y los y los indios que son cuáles esta representación de dónde viene Roma de los romanos los cuales heredan invaden invaden Grecia conquistan a los griegos militarmente pero los griegos conquistan culturalmente a los romanos la cultura romana es básicamente griega solo que en latín ya no en griego por eso se llama Saturno y no cronos entonces esta es la representación romana de los números finalmente esta se sigue desarrollando ante todo el imperio romano e incluso posterior a la caída del imperio romano alrededor del año 450 de nuestra era entre 415 420 el imperio romano va cayendo poco a poco se va desmoronando no fue de un día para otro si bien Roma no se construyó en un día tampoco se destruyó en un día bueno ok geometría a través de la aritmética y la geometría los mesopotámicos vamos a decir y los mediterranos en particular los griegos desarrollan la matemática que usamos hasta el advenimiento de la cultura india por los árabes a partir del año 700 aproximadamente y hasta en 1200 más o menos más o menos del 700 al 1200 la cultura árabe avanza en matemáticas avanza de la aritmética sumeria y la geometría sumeria y griega y desarrollan la primera herramienta formal de cálculo bueno le ponía el cálculo en árabe al gab creo que se se sube así por la forma no estoy buscando ¿les suena? el cálculo las herramientas matemáticas de la manipulación de conceptos numéricos viene de los árabes con el desarrollo de el subcálculo el cálculo de los árabes pero lo que hacen es empezar a relacionar números antes de empezar ya a formar esta discusión sobre la matemática hicimos un diagnóstico que fueron mis preguntas ¿cuál fue la primera pregunta? ¿qué es una función? ¿quién se acuerda que ¿quién se acordó que es una función? vamos a ver una función una función es no es tampoco es si me dice lo que será usted pertenecerá piensa despacito no, no, no no es para adivinar para recordar para recordar es un juguete de hoja de plata para ti no es un negrito bailarín una función casi es una operación matemática en la cual se tiene que sustituir el valor de f más o menos se acerca una función es una explicación de un fenómeno matemático de un fenómeno diría yo también se acerca que es una regla de correspondencia entre dos conjuntos muy preciso muy cercano a la definición una función la podemos definir como algo más de una manera más simple relación entre números hay una relación entre uno de ellos con alguno de otros o entre uno de ellos y varios de otros una relación entre números la relación más simple es entre dos números podemos representar dos números ya sea con la representación romana la representación maya o la representación indiana matemática árabe son los números indios números indios ok entonces lo que vimos en la evaluación es a ver rápidamente quienes nos acordaron que es una función levanten la mano no hay problema muchos ejemplos de las funciones quien se acordó de una de dos de tres de cuatro de cinco de seis bueno se acordaban de algunas funciones pero no se acordaban que era una función el curso ya dijimos en el programa voy a poner aquí brevemente solamente brevemente lo voy a poner biomatemáticas dos incluye límite de función ¿qué más? deseamos derivada integral función e integral de función eso que es lo que voy a llegar a ahorita entonces los árabes desarrollados en el cálculo o álgebra el álgebra nos permite concebir la función la relación entre números decimos podemos representar que sea yo podemos representar los números de otra manera ya no con la representación romana ni con la maya ni con la árabe o bueno india recordemos sino que puedo representar estos números indios o cualquier número lo puedo representar con letras pueden ser letras A B C X Y Z las letras del alfabeto latino a ver si latino bien a las letras que conozco les puedo llamar las letras que representan números conocidos números conocidos que no cambian números constantes por eso no cambian los puedo representar con A B C con las primeras letras del alfabeto a los números desconocidos les puedo representar con la letra X Y Z y las previas a la X U B W las últimas letras del alfabeto latino yo puedo preguntarme si hay relación entre estos números conocidos si A tiene alguna relación con B o los números desconocidos si X tiene alguna relación con Y el estudio de estas relaciones lo hago mediante algebra acento en la A ¿bien? algebra desarrollada por los árabes entre el siglo octavo y el siglo trece en nuestra era pero la matemática no se quedó aquí no se quedó en el siglo trece la cultura romana cae en el alrededor del siglo quinto de nuestra era por ahí del año cuatrocientos cincuenta les digo los historiadores marcan el fin del imperio romano y el inicio en Europa de lo que se ha llamado la edad media o la edad oscura el oscurantismo ¿bien? donde sigue mucho el conocimiento previo de las civilizaciones de la civilización griega de las mesopotámicas en Europa casi desapareció al ser invadida Roma por pueblos que venían del norte de Europa les decían bárbaros como si los romanos fueran unas almas de Dios también eran bastante bárbaros o eso andar poniendo gente en un estadio que se lo coman los leones pues no es así como que muy amable ¿no? tal vez sí para los leones o no sé si también para los rotarios es un chiste cultural ok mal chiste cultural bueno cae el imperio romano se pierde gran parte de la cultura que venía de la de Mesopotamia y de Grecia incluso del norte de África de la cultura egipcia Egipto de hecho también es conquistado por los griegos por Alejandro Magno y de ahí nace la cultura helénica o de la Grecia clásica de hecho era no solamente era griega también tenía influencia egipcia fue una cultura muy rica fue cuando descubrimos cuando descubrimos y medimos a la tierra como una esfera de 40 mil kilómetros de circunferencia lo hizo Eratóstenes aproximadamente por ahí del año 250 antes de nuestra era matemáticas matemáticas geometría midió la tierra el primer gran geómetra fue precisamente Eratóstenes él midió la tierra Arquímez luego midió la masa de la tierra con base en los números de Eratóstenes de cada imperio romano se pierde mucho el conocimiento previo pero algo rescatan que hay en el año 450 en Europa en el norte de África en el este en el cercano oriente se ha estado construyendo una nueva cultura en esos 400 años previos a la caída del imperio romano de hecho en parte quizá por eso cae el imperio romano después de que Constantino hace oficial una nueva religión para los romanos dejan de ser politeístas de rezarle a Zeus y empiezan a rezarle a otro barbudo bueno lo pintan barbudo algunos otros dicen que era lampino cristianismo cristianismo el cristianismo se desarrolla en los primeros cuatro siglos de nuestra era y circunstancial o casualmente conforme se impone el cristianismo decae la cultura clásica helénica se pierde mucho de ello en el en la cuenca del Mediterráneo sobre todo en Europa pero parte rescatado por algunos monjes cristianos ahí están los monasterios principalmente donde se conserva el conocimiento de las matemáticas hay otra cosa que se mide además de la tierra con las matemáticas que otra cosa se mide en la tierra digo que otra cosa se mide es un poco de aritmética pero no se mide exactamente longitudes sino que se mide en ángulos hay un día los ángulos entonces tienen que ver con la geometría no los ángulos se usaron para medir no la tierra sino el cielo los astros el estudio de los astros ¿cómo lo llaman al estudio de los astros? no ustedes están estudiando seres vivos ¿cómo lo llaman? biología ¿cuál sería el estudio de los astros? astrología los sumerios fundan la astrología como el estudio y medición de los astros en el cielo las distancias a las que se encuentran unas estrellas de otras incluso hacen atracciones y generan patrones de estrellas esquemas de estrellas a esas les llaman conjuntos de estrellas o constelaciones solo que es en el periodo del reino de Amurabi en Babilonia aproximadamente por ahí del 1700 antes de nuestra era hace como 4000 hace como 3000 3000 4000 años más o menos cuando ya se encontraba muy desarrollada la astrología o la medición de los astros el estudio de los astros empiezan a hacer algunas suposiciones medio locas que los astros influyen en el comportamiento de la gente no solamente miden la posición y el movimiento de los astros en el cielo sino que empiezan a suponer que esas posiciones y movimientos definen el destino de los reyes o de las ciudades de los reyes entonces la astrología se convierte en una mezcla de conocimiento matemático muy preciso y algo complejo no es muy sencillo pero con cuidado se puede entender pero también conocimiento mágico la posición de Marte respecto a la constelación de Tauro significa que te van a poner los cuernos y vas a ser un soldado Marte el 10 de la guerra Tauro el de los cuernos te van a poner los cuernos un soldado eso eso es pensamiento mágico entonces la astrología se convierte en una mezcla de pensamiento racional y no tan racional esa astrología como forma de conocer el mundo en su conjunto incluso logran predecir ya eclipses de sol y de luna los sumerios y los predecen incluso con cientos y miles de años de anticipación porque empiezan a encontrar patrones de movimiento en los astros y coincidencias en esos movimientos ya hay algo parecido al conocimiento del ángel a relaciones entre números relaciones de movimiento de un astro con el movimiento de otro o sea relación entre dos números o dos fenómenos la función aunque no está tan completo el concepto en la época de los asirios como ya con los árabes el concepto de función formalmente viene del álter árabe esto mete mucho bien el pensamiento mágico en la astrología así la heredan los griegos así la heredan los romanos así la heredan los egipcios así la heredan los europeos una vez que cae el imperio romano sin embargo sigue siendo capaz sigue siendo suficientemente útil la astrología como medición de los astros por ejemplo para navegar la navegación con base en astros todavía se usa todavía se usa es más lo habían retirado en los planes de entrenamiento y de estudio de los oficiales navales norteamericanos lo habían quitado porque ya tenían el GPS el geopoder sagrado pero recientemente volvieron a introducir en sus cursos de los oficiales navales norteamericanos la navegación por medio de astros de hecho son los árabes los que desarrollan al enriquecer la matemática con el árabe inventan el astrolabio que es un instrumento para medir ángulos de estrellas con mayor precisión y navegar con mayor precisión es tan eficiente la astrología para las predicciones y navegar que le permite a Cristóbal Colón en 1492 atravesar el Atlántico hay un pequeño problema en cómo se interpretaba la astrología en la tierra y sobre todo en el tiempo como de los viejos ya mencioné yo que los babilonios asumían un cosmos como integrado es Aristóteles el que plantea que el cosmos es geocéntrico la tierra está en el centro somos el ombligo del universo y todo gira alrededor nuestro todos los días vemos que el sol sale y el sol se mete a menos que esté nublado entonces no vemos nada pero vemos que sale de un lado y se mete del otro y al día siguiente sale del mismo lado y se mete del otro y en la noche si nos quedamos viendo y está despejado y vemos algunas estrellas en la Ciudad de México más en otros lugares vemos también que se mueven como el sol en el día parece que todo gira alrededor nuestro esa impresión fue la que sistematizó Aristóteles y dejó como herencia en la cultura griega para el resto de Europa por los siguientes 10.500 años ¿cuándo descubrió Colón América? voy a ponerlo con rojo Colón Cristóbal Colón Colón usa entonces la astrología la geometría para descubrir no, para navegar las matemáticas son necesarias para navegar tenemos ¿quiénes están estudiando hidrobiología? 1, 2, 3, 4 ¿qué hace un hidrobiólogo? ¿qué estudia un hidrobiólogo? ¿cuál es la diferencia con los demás biólogos? que se la pasan en el agua no ¿qué es la hidrobiología? es el estudio de los sistemas biológicos acuáticos sí pueden ser lacustres pero también son marinos es una extensión de la biología marina no solamente a la biología en aguas marítimas sino también en aguas terrestres y para eso requieren saber navegar y a veces hasta los biólogos terrestres también se tienen que meter a estudiar sistemas acuáticos marítimos y entonces tienen que aprender a navegar ¿qué es lo que necesitan? no solamente geografía necesitan geometría y otras herramientas de cálculo entonces vamos viendo que efectivamente es necesario tener un curso de matemáticas para biólogos ese es el curso de matemáticas un curso de matemáticas para biólogos se me olvida que se le murió la pila a mi reloj de aquí tengo que salir de acá ok bien rápida entonces Colón navega y atraviesa el Atlántico usando astrología ojo geometría básicamente ¿en qué año? 1492 todavía en 1492 la concepción es geocéntrica el geocentrismo dice que lo planteó ¿quién? Aristóteles como postura filosófica quien hace un modelo geométrico matemático de eso ¿alguien recuerda quién es? el modelo geocéntrico es un matemático del siglo del siglo Tolomeo claro del siglo Tolomeo no Tolomeo en el año 150 aproximadamente en el año 150 Claudio Tolomeo hace el modelo geométrico geocéntrico o sea la tierra está en el centro y todos los astros alrededor y se puede predecir con tal precisión la posición de los astros en diferentes épocas y años al grado que Cristóbal Colón pudo predecir un eclipse de luna durante uno de sus viajes al continente que acababa de descubrir que él no lo sabía otra vez porque usted pensaba que había llegado a las indias orientales pensaba que había llegado a la india parece que le falló el cálculo de la circunferencia terrestre eran 40 mil kilómetros lo que tenía que ver o no tanto pero tenía que ver de recorrido una distancia todavía mayor le faltó el océano pacífico nada más o sea poquito nada más se equivocó por poquito bueno aún así llegó finalmente usando la geometría grecorromana la y la astrología sumeria con el modelo geométrico de Claudio Toronero el cual es un les digo es un modelo matemático es un modelo geométrico la geometría es una rama de las matemáticas ¿no? es un modelo matemático que permite predecir con gran precisión movimiento de los astros pero tiene un problema ¿cuál es? ¿cuál? que no tiene que ver con la realidad con la realidad física hay un problema de la realidad física que a veces no la podemos ver 1492 sucede son 1350 Claudio Toronero con este modelo colón lleva América en 1492 es hasta 1543 cuando saben muy importantes ¿no se acuerdan? dicen no había nacido yo tampoco Nicolás Copérnico ¿qué hizo Copérnico? se murió en 1543 tres meses antes de morir y después de 30 años de trabajo o sea si van a escribir un libro apurense entonces voy a pasar como a Copérnico tres meses antes de morir salió de la imprenta sobre las revoluciones que es un modelo geométrico pero heliocéntrico el sol está en el centro y la tierra se mueve alrededor del sol no le creyeron ¿por qué? Copérnico era astrólogo todavía Copérnico es astrólogo todavía en el siglo 16 la astrología es la disciplina que se cultiva para conocer el cielo medir el movimiento de los astros y predecir eventos y predecir eventos o posiciones poder navegar ¿bien? ¿por qué no le creen a Copérnico que la tierra esté en el centro? porque toda la gente lo que ve es que el sol sale sube se mete y al día siguiente hace lo mismo y las estrellas también lo que dice Copérnico es que eso es solamente aparente él dice casi a la letra es un movimiento aparente porque lo que realmente se mueve es la tierra ¿ustedes sienten que la tierra se mueva? alguien diría sí, el otro día se movió y mucho no no como sismos no no es el mismo en movimiento no ¿a qué movimiento se refiere Copérnico? la tierra ya sabíamos desde los griegos desde antes desde los sumerios que es una esfera pero no es una esfera estática es una esfera que está rotando a ver párense tónganse de pie sin miedo o no se van a caer o no se miren al frente ¿ya están mirando al frente? ahora comiencen a rotar háganlo háganlo ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que ven? a ver están viendo al frente están viendo aquí las palabras los letras ah el pizarrón la pantalla los plumones ¿qué sucede cuando empiezan ustedes a girar? y es más háganle así como lo estoy haciendo yo o como lo hacen los directores de cine hagan un campo de visión pongan un campo de visión al frente de sus ojos y vean al frente y empiecen a rotar ¿qué es lo que ven? de la mano derecha no, si rotan hacia su derecha de la mano derecha hacia la mano izquierda se ve que las cosas pasan frente a este campo de visión hay un movimiento aparente de lo que está con los objetos enfrente de ustedes hay un movimiento aparente en ese campo de visión se está moviendo de derecha a izquierda ¿qué es lo que vemos todos los días? vemos que el sol se mueve de este a oeste hay dos posibilidades que efectivamente ya se pueden sentar que efectivamente ya se pueden sentar que efectivamente es el sol el que está girando alrededor nuestro o como otra hipótesis ¿cuál es? que nosotros en la tierra estamos rotando y el movimiento del sol es aparente no es real son hipótesis es decir posibles explicaciones de hecho a esta de copérmico se le llama la hipótesis seriocéntrica es una en 1543 es una hipótesis una posible explicación no comprobada porque lo que todo el mundo veía la evidencia era que el sol se mueve yo veo que se mueve pero no será que a lo mejor eres tú el que se está moviendo y el sol está fijo respecto a tu posición había algunos que le decían a copérmico que no le creían porque si la tierra se está moviendo yo al dejar caer un objeto caería atrás y eso no sucede dejo caer un objeto y cae enfrente de mí la tierra está quieta no se mueve el experimento ahí está y lo que estoy viendo pero y si se mueve ¿qué sucede? ¿se fijaron? respecto a ustedes el plumón se movió en línea curva cuando cuando solté pero respecto a mí se cayó junto a mí yo lo vi caer en forma vertical son otras dos hipótesis bueno tuvimos que esperar son muy buenos los números por ejemplo para los años no crean que tenemos tan buena memoria lo que pasa es que son son momentos cruciales en el desarrollo del conocimiento en el desarrollo de la matemática y de la biología misma de la ciencia tuvimos que esperar hasta mil mil así no esto sería la época de los árabes no hasta mil seiscientos nueve tuvimos que esperar a dos matemáticos uno fue Galileo Galilei y el otro fue Johannes Kepler el primero explicó la caída libre acelerada y el segundo explicó algo que habían visto los sumerios están está en algunas tablillas de arcilla está en algunas tablillas de arcilla se describe el movimiento de los astros de la luna del sol se predicen los eclipses pero también se describe el movimiento de cinco astros en particular cinco muy locos cinco astros los sumerios y los asillos en su astrología habían descrito cinco estrellas o astros estrellas errantes cinco estrellas errantes el estrellas de sus dispositivos teléfonos si están en tabletas conéctenos en internet por favor parece que de repente se me bota la canica en bailar sus no entonces estoy llegando estoy retomando retomando les dije que me iba a poner el programa todo desglosado el programa del curso está aquí los temas principales límite de función derivado de una función integral de una función no voy a poner los demás porque lo demás está en el web donde lo pueden encontrar les preguntaba si me conocían por cierto no puse mi nombre aunque está para los que quieran vieron el nombre Raúl Alba esta letra es importante con V conéctense a internet y ahora ya googlea hace rato lo de Australia ahora googlee Raúl Alba no voy a aparecer en Australia googlee Raúl Alba van a encontrar varios kits varios registros en la red de de cómputo internacional o internet bien doctor Raúl Alba García hay varios varios kits o varios resultados hay uno que es está dice sitio de investigación WAM Iztapalapa ese es mi sitio oficial en internet en la WAM no lo hagan ahorita háganlo después entren ahí ahí está está en la primera página o en la página principal van a encontrar abajo la lista de los cursos que estoy dando este trimestre que son tres biomatemáticas dos física biológica e introducción al pensamiento crítico ya lo están leyendo por ahí introducción al pensamiento crítico donde dice biomatemáticas dos ustedes pueden encontrar la información del curso el horario la escala de calificaciones las fechas de exámenes las voy a poner ahí también es decir todo lo necesario para poder cursar esto en este grupo el B C01 en este trimestre van a encontrar el programa y desglosando el programa por temas entonces lo pueden ver más adelante no es urgente que lo vean ahorita van a ver que hay antes límite de una función derivada y uso de la derivada integral y uso de la integral básicamente es el programa con algunos rubros específicos de cada uno de ellos bueno encontraron algún otro hit alguna otra referencia en el motor de búsqueda google tablets alguno se murió el servidor de docencia si está mi película hasta hace muchos años no lo he actualizado ¿qué más? profesores sí no soy monedita de oro por ahí hablan muy bien y muy mal de mí cada quien habla según le va en la feria bien no sé si encontraron Facebook ¿eh? Facebook Twitter tengo dos cuentas en Twitter si entran a la investigación y de investigación entran a el de biomatemáticas dos van a encontrar una línea del tiempo o timeline de Twitter en la página de investigación van a encontrar otro en la página de investigación van a encontrar la cuenta arroba este alba g raúl ese es mi Twitter personal donde me peleo con el mundo si entran al de biomatemáticas dos el timeline que van a encontrar es el de arroba prof guión bajo raúl guión bajo alba este este lo uso para las clases para los cursos ahí pongo información sobre los cursos cuál es el tema de hoy cuál es el tema de mañana si a mañana hay examen si me quedé atorado en el metro y ya no pude llegar por eso lo puse de hecho por eso me hice cuenta para avisarles y digan no ya saben que vamos a desayunar porque por eso no va a llegar este ok bueno este es para avisos y el curso tal vez también encontraron ya entonces Facebook en Facebook también lo uso para pelearme con el mundo no uso para la divulgación de la ciencia básicamente pero van a encontrar un grupo de Facebook de biomatemáticas dos grupo BES BES 01 trimestre 17O les sugiero que entren a ese grupo que se incorporan a ese grupo porque en ese grupo la ventaja de servicios como Facebook así como Twitter me permite darles avisos casi en el momento en tiempo real lo que hacerlo en el sitio web es una manserga es muy engorroso administrar un sitio web y es muy lento es más ágil usar los servicios de internet 2.0 y hasta 3.0 que son por ejemplo Twitter Facebook Instagram etc. yo voy a manejar para este curso solamente dos Twitter de Prof. Raúl Alba y Facebook el grupo de biomatemáticas dos trimestre 17O están los grupos de Facebook de los trimestres previos tengo tengo desde 2012 usando internet o sea ya son 5 años y tengo usando internet desde el 98 entonces ya son algunos años ok entonces en Facebook busquen este grupo incorpórense porque ahí es donde vamos a estar poniendo las actualizaciones de cada clase las actividades extra clase para poder redondear lo que estamos viendo en cada una de las sesiones incluso poner previo a la sesión que es lo que vamos a ver porque el programa es muy rígido y el sitio web este también es bastante rígido aquí la ventaja es que hay algunos recursos informáticos con los cuales ustedes pueden estudiar y reforzar lo que vamos a ver en los temas del curso de estos grandes temas hay algunos recursos que he encontrado en otras universidades en sitios de organizaciones o de gente experta en matemáticas que tiene recursos educativos interactivos para tratar de entender un poco mejor los temas que vamos a ver úsenlos actualmente hay muchas maneras de poder salvar los obstáculos que tradicionalmente nos han puesto los profesores de matemáticas en los cursos de matemáticas y vamos a encontrar que no es tan difícil si lo hicieron los sumerios ¿por qué nosotros no? ¿bien? nada espero que no nos pase como a los mayas o a los romanos ¿bien? entonces finalmente Galileo Galilei regresa para acá describe la caída libre y la aceleración corrigiendo el modelo de la física aristotélica según Aristóteles todos los objetos sin importar si son pesados o ligeros tengo aquí los voladores ¿tienen más o menos el mismo peso? ¿o son ligeros? este de madera pesa más que este de plástico decía Aristóteles los objetos pesados caen más rápido que los ligeros ¿qué es lo que vieron? caen juntos Aristóteles parece que no hizo el experimento Galileo sí pero no solamente pudo corregir esta parte de Aristóteles los objetos caen todos juntos sin importar su masa sino que cuando lo midió con números se dio cuenta que no caen de manera constante caen al principio despacio y luego más rápido eso es acelerado los sumerios que vieron estas cinco estrellas errantes Ishtar era la más brillante en la mañana o a veces en la noche la vi hoy en la mañana antes de cuando iba yo saliendo de casa vi a Ishtar ¿saben quién es? ¿cuándo? ¿cuál es? Venus de los romanos o ¿afrolita? de los griegos lo mismo o sea las mismas cinco estrellas las veían todos los mayas registraron las mismas cinco estrellas errantes se comportan raro en el cielo por eso se producen errantes en griego Astar es planetes planeta es errante en griego actualmente llamamos planetas y sabemos que son mundos pero todavía en tiempos de Copérnico y de Galileo y de Kepler y todavía en Newton eran estrellas puntos de luz brillantes en el cielo esos eran las estrellas antes actualmente son como dice Pumba ¿sí? ¿no han habido la definición de Pumba de las estrellas? bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí ¿ya ven? para Pumba todos son gases y está en lo correcto plasas de ionizados plasas los asillos los sumerios los mavilonios los griegos Copérnico mismo los astrólogos árabes observaron estas cinco estrellas moviéndose a lo largo del año en el cielo pero con algo curioso todas las estrellas de las constelaciones se van moviendo parejitas a lo largo de la bóveda celeste a lo largo de todo el año pero hay cinco estrellas que se van moviendo de repente se van deteniendo se detienen luego se regresan se detienen y luego dicen ah caray creo que era para allá y van otra vez por eso es que quizá los antiguos las imaginaban como seres que se movían en el cielo de manera caprichosa deben ser dioses deben ser dioses bueno lo que si vemos es que su velocidad de movimiento varía eso es aceleración van moviéndose luego se van deteniendo esta aceleración negativa se van desacelerando se detienen y luego se empiezan a mover primero despacio y luego más rápido como dije primero despacio y luego más rápido como las cosas caen en la tierra bueno eso que no pudieron entender ni explicar los asirios ni los sumedios ni los griegos ni los romanos lo pudo explicar Johanes Keter los planetas o las estrellas errantes se mueven en órbitas alrededor del sol como decía Copérnico Copérnico decía que eran en círculos en círculos perfectos ahí Copérnico perdón se equivocó estuvo en lo correcto la tierra se mueve con dos movimientos al menos estos son tres los importantes son la rotación y la traslación alrededor del sol pero no se trasladan en órbitas o en revoluciones circulares Kepler corrige a Copérnico y afirma que los planetas se mueven en órbitas elípticas número uno primera ley de Kepler los planetas guían en torno al sol en órbitas elípticas estando el sol ni siquiera en el centro no es geocéntrico no es geocéntrico no es heliocéntrico el sol no está en el centro de la elipse una elipse tiene tres puntos definidos adentro de la elipse el centro que es la distancia media entre el eje menor y el eje mayor donde se cruzan ambos es el centro de la elipse pero hay otros dos puntos importantes ¿cuáles son? los focos no estos no esos no son focos esos son lámparas ¿si? los focos de la elipse el sol el sol no está en el centro está en uno de los focos de la elipse eso que implica que las estrellas cerrantes o planetas que se mueven alrededor del sol a veces están lejos y a veces están cerca le llamamos perielio y afelio cuando están cerca ¿y qué creen? la distancia a la que están se relaciona con esa diferente velocidad cuando están cerca del sol se mueven más rápido y cuando están lejos del sol se mueven más despacio cuando se acercan al sol van primero despacio y luego rápido ¿qué están haciendo? están cayendo hacia el sol pero en una elipse afortunadamente si no preocupense ya que la tierra caiga sobre la carga hacia el sol no en forma límica ¿bien? bueno entonces esa es la segunda ley de Kepler lo que explica es la velocidad orbital la segunda ley de Kepler es la la velocidad orbital es acelerada pongámoslo así lo dice de otra manera lo mide de otra manera de hecho lo mide pero hay un pequeño problema su medición no es exacta tiene error y es ahí donde surge la temática de nuestro curso ya finalmente llegué a donde yo quería es un poco un recorrido histórico conceptual finalmente los conceptos matemáticos no son de locuraciones de alguien no salieron de la manga sino que es una construcción de conocimiento vamos apilando conocimientos y quitando el que está incorrecto corregimos a Aristóteles corregimos a Ptolomeo corregimos a Copérnico corregimos a Kepler que no puede medir precisamente las órbitas ya para terminar nos quedan tres minutos me voy a tomar dos les voy a dejar uno ok en las órbitas esas que se mueven como dice Kepler finalmente quien lo explica quien es Isaac Newton en 1686 cuando publica Los Principia Título en latín Filosofía Naturalis Principia Matemática o los principios matemáticos de la filosofía natural ahí su conclusión final es así se mueven los planetas y para decir así se mueven los planetas desarrolla el cálculo que vamos a ver en el curso para ilustrar un poco lo que vamos a ver en el curso en el grupo de Facebook les voy a poner algunos materiales adicionales a los que están en el sitio web de investigación y es importante lo siguiente y termino nada más con una pregunta con dos preguntas una afirmación una instrucción y una pregunta la instrucción es es importante que ustedes antes de la siguiente clase vean esos materiales para que lleguen con dudas y entonces puedan preguntar y no sea nada más como la sesión de hoy un rollo medio infecto por parte del profesor la siguiente es una pregunta ya para terminar ahora sí vimos los resultados de la evaluación autodiagnóstica ustedes mismos se diagnosticaron como que tanto se acuerdan de lo que necesitamos saber para entender lo que es el límite de una función debemos recordar bien lo que es una función y qué tipos de funciones hay qué nos dicen matemáticamente que la relación es entre números para poder entonces entender a la derivada y la integridad de la función debemos hacer lo mismo pregunta ¿quieren que nos tomemos la primera semana para hacer un repaso de funciones o le entramos al límite? hacemos el repaso bueno entonces la próxima clase que es el miércoles comenzamos a hacer un repaso rápido de lo que son las funciones nos vemos el miércoles gracias 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 Gracias.